Yo tengo listo una carta al pueblo de los Estados Unidos que voy a publicar en el New York Times si lo permiten porque en Estados Unidos hay una dictadura mediática si no lo publico por las redes pero como dicen tantas mentiras en el New York Times para justificar la agresión a Venezuela vamos a publicarlo allí lo voy a lanzar como artículo en el New York Times esta semana que viene la tengo lista tengo lista una carta al pueblo de los Estados Unidos y al presidente Obama diciendo las verdades de Venezuela denunciando la agresión del decreto que él firmó y exigiendo a nombre de la moral del pueblo de Bolívar que Barack Obama derogue el decreto presidencial que amenaza nuestra patria vamos a hacer una campaña gigantesca en cada rincón de la patria soldados, milicianos, trabajadores, trabajadoras mujeres de la patria y yo les digo vamos a iniciar compañero Darío Viva gran polo patriótico vamos a iniciar así lo propongo para ver si ustedes están de acuerdo que tomemos la carta que voy a dirigir al pueblo de Estados Unidos y en todas las plazas públicas de país en visitas casa por casa hagamos que la firmen no menos de 10 millones de venezolanos y venezolanas para mandar la carta en movilización a la Casa Blanca repeal the executive order Obama repeal the executive order Obama deroga el decreto imperial que amenaza Venezuela campaña mundial que arranca hoy aquí 15 de marzo a los dos años de la siembra del comandante Hugo Chávez ustedes están de acuerdo vamos a recoger más de 10 millones de firmas vamos a buscar la conciencia patriótica de nuestro pueblo entonces al lado de esta ley habilitante declaro aprobada la jornada nacional y mundial de recolección de firma para exigirle a Barat Hussein Obama que derogue el decreto repeal the executive order imperial imperial derogue el decreto ejecutivo imperial ya basta de imperios